Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Patricio César Carrillo, ex diputada federal, ex diputada local en Quintana Roo, ex regidora, ex subprocuradora de justicia, en fin, uno de los personajes políticos del Partido de Acción Nacional que cobró mucha relevancia en Quintana Roo por todo lo que ha desempeñado toda la localidad, además de subprocuradora en un gobierno previsto, por cierto, pero hiciste el papel que tenías que hacer. Hoy tengo el gusto de venir aquí hasta la Blanca Mérida a platicar con Patricio César Carrillo, es una amiga de más de muchos años y es alguien a quien me gusta mucho platicar con ella y debatir porque muchas veces no estamos de acuerdo, otras sí, pero lo importante es que siempre hablamos de alguna exposición en tu casa. No, yo le atran al contrario, muchísimas gracias a ti por, bueno, por venir aquí a tu casa y por, pues por todo lo que acabas de expresar, pero fíjate que un punto muy importante, hasta el día de hoy y por circunstancias de manera natural, he sido la única mujer que ha dirigido en el Estado al Partido de Acción Nacional y de veras que había oposición y de veras que había partido y de veras que era competencia abierta, ahorita ya es un poquito más con las condiciones de género en que dicen, pues van mujeres, van hombres y como que a fuerza tiene que ir alguien de hombre o alguien mujer. Pero aquí son muy contentas, pues mira, ¿qué te puedo decir? Que no sepas. Yo me acuerdo que en el 2016, cuando el gobierno de Carlos Joaquín González, que gana con la coalición PAM-PRD, pero además con un voto muchísimo más amplio del PAM que del PRD, cuando gana Carlos Joaquín, tú eras diputada federal. Así es. Y recuerdo perfectamente que hiciste una crítica muy fuerte en Facebook contra Carlos Joaquín, contra su gobierno, y algo que realmente, pues digamos que fracturó, digamos que la relación entre ambos y que pareciera que eras pitomisa porque estabas diciendo cosas que que hace un día, 24 horas más o menos, casi casi repetiste y que surgieron. Bueno, me quiero arrepentir a eso. En el 2016, efectivamente, a mes y medio de que Carlos Sandía ha asumido la gubernatura en el Estado, pues sí, hice un, ¿qué te puedo decir? Un video quizás un poco atrevido y esto en razón de que mucha gente de Chetumal queme conocía porque había yo convivido ahí en mis espacios de la dirigencia estatal, de la diputación, fui dos veces diputada local, aunque no de manera segura porque no se podía de esa forma, pero estuve siempre muy cercana a la gente de ahí de Chetumal porque es una gente muy cálida, con mucho afecto, que me mandaba mensajes, que me hablaba diciéndome oye, de bienes mío un exo en relación a Carlos Joaquín y bueno, para menos, en realidad, en el, ¿qué te puedo decir? En el 2015, cerrando el 2015, premio a las elecciones, pues yo fui una de las, digamos, artífices en relación a ver quién podía ser nuestro candidato, no teníamos. ¿Me apoyaste a Carlos Joaquín? Por supuesto que me apoyé, incluso cuando me senté en torno a una mesa junto con Eduardo Martínez, que en aquel entonces era el dirigente del partido, llamamos allá a una reunión con Cepeda, con Anaya, de que qué podría ser lo extraordinario para Quintana Roo. ¿Eran los dirigentes nacionales del PAN? Sí, no, del PAN nada más. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con PRD hasta el juez. Entonces, pues algo extraordinario es que Carlos aceptara ser nuestro candidato. Al final de cuentas, Carlos no fue, en primera forma, nuestro candidato. Fue candidato del PRD, al cual nosotros nos sumamos para apoyar a esa candidatura, pero fue de manera decidida, de manera convencida además, de abrirle este espacio porque veíamos la posibilidad de una esperanza real con Carlos para el estado de Quintana Roo. Bueno, al final de cuentas, quiero decirte que ganamos. Gana, Carlos, al mes y medio del que gana, es decir, en noviembre, lanzas este video desde tu oficina de la Cámara de Diputados. Y fue, al mes y medio, fue en octubre, yo lanzo este video, bueno, digamos, a petición de mucha gente de Chetumal. Pero recuerda a la gente, ¿qué era lo que le reprochabas? Bueno, yo le reprochaba a Carlos que mirar a ver a la gente de Chetumal, que era una gente que lo había recibido con aprecio, que le había dado derecho a ganar, porque ahí ganó creo que 3 a 1. Le decía a Carlos, no es justo que traigas a tanta gente de fuera para ocupar espacios que le corresponden a los quintanarroeses. Él lo ha negado. O sea, él, todavía hace unos días, unas semanas, le hicimos una entrevista para relatos de los demás. Y él ni era categóricamente que él haya llevado a gente de fuera, o por lo menos el número de personas que le achacan, a trabajar a Quintana Roo y desplazar a los locales. Pues bueno, a mí no me dejará mentir la gente de Chetumal. Fueron pocas personas que se sumaron a su gobierno y que posteriormente eran, digamos, seguidores en aquel entonces de Felipe Calderón y hoy pues siguen trabajando para Carlos, cerrando este cerceño. ¿A ti te constaba que realmente hayan contratado tanta gente? ¿O solo te...? Porque te lo decían... No, 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 no. Obviamente veíamos muchas caras nuevas. Yo no estoy inventando el hilo negro, ni tampoco dije cosas que no me constaban. No te puedo decir, oye, todo el gobierno, no, 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 hay mucha gente de base, hay mucha gente de los bandos medios así chiquitos que sí conservaron el empleo, pero a mucha gente se le dio salida. Y esas personas veían un nexo conmigo y con Carlos para que yo los apoyara. Y había una imposibilidad para hablar con Carlos. Yo hablé con Carlos, híjole, en noviembre lo vi en la cámara cuando fue lo de su presupuesto, incluso, pues hablamos en relación al video. No, 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 olvídale, no pasó nada. Pero ya toda la gente me había dicho, oye, molestaste mucho a Carlos, eres una persona sumamente sensible, es, digamos, no le gustan este tipo de pronunciamientos. Él siente, le digo, yo lo lamento muchísimo. La verdad es lo que estoy diciendo, que venía mucha gente de otro lugar que acompañó a Carlos, que de hecho yo creo que apostaron mucho a su campaña, porque vimos cosas diferentes en torno al día de la elección. Pero bueno, que sí, todos los gobernadores, o todos los gobernantes, cuando entran, siempre traen gente de fuera. Y siempre solicitan renuncias, sobre todo a la gente de confianza. De acuerdo. Pero, digo, para subrederse a punto, ¿qué es lo que te indignó? No, no, yo no soy honesta. A mí en realidad, no es que me hayan indignado algo, ¿no? No, sinceramente, disfruto mucho de ser una madre o alguien. Yo realmente soy una mujer política, quiero que las cosas se hagan de manera real, de manera espontánea. Quiero muchas cosas. Tranquilamente. Así es, a mí Quintana Roo, yo soy yucateca, y Quintana Roo me brindó muchísimas oportunidades, que yo creo que en su momento las viví, también las disfruté, también traté de ser recíproca en mi trabajo. Digo, si a mucha gente no le pareció, pues ese sí es problema de cada gente. Eso que hiciste, obviamente, pues fue algo usado, ¿no? Y mucha gente lo vio bien, otra gente lo vio mal, porque finalmente cuando un gobernante empieza, tiene más fortaleza. Como en todo. Como en todo. Pero en realidad yo... ¿Te costó? Por supuesto que... ¿Qué va a dar la factura? Por supuesto, por supuesto que sí. Pero mira, en el pecado llevaron la penitencia. Sí, yo tenía una carrera política ascendente, completa, no eran componendas ni pedacitos de cosas para que yo armara un rompecabezas. Yo entré al partido de manera nítida, ocupé varias carteras al interior del partido, formé un buen equipo al interior del partido también, llegué a la presidencia estatal, fui diputada local, regidora municipal, fui candidata también en mérito Juárez. Posteriormente me invitaron a participar en la administración de Félix González como subprocurador en la zona norte, porque habían algunos problemas con el que en aquel entonces fungía como subprocurador. Es una situación que yo, pues, chequé con el presidente del entonces, que era Sergio Goyo, chequé también... El presidente estatal del PAN. Estatal del PAN, también chequé a nivel nacional, ahí me abrieron la cancha. Patricia Sertú... ¿Te ofrecen la subprocuraduría y tú prácticamente tienes permiso? No, que ya ves, así es, así es, efectivamente. Solicité un permiso, ahí me la pintaron. Si tú te jactas de que eres una servidora del pueblo, esa es tu oportunidad, vete a la subprocuraduría, ahí te vas a enterar de todas las cosas, de todos los temas, de todos los problemas, y adelante. Y no dudé ni un momento, ahí me fui, estuve exactamente nueve meses, es un embarazo, posteriormente, bueno, así se dice, ¿no? Posteriormente me invitan de nueva cuenta para ser diputada, desde luego acepto, y bueno, ya termino ahí, posteriormente un espacio, entré luego a la Diputación Federal, una experiencia maravillosa, y estando ahí es cuando sale este video de que desde luego pagué la factura carísima, pero dicen que no hay mal que por bien no diga, imagínate un presidente, imagínate un Senado donde no puedes hablar, donde estás desaparecida o desaparecido, donde tu opinión vale menos que un cacahuate de esos así bien doraditos. O sea, no, no, doraditos es mucho. Entonces, la verdad, vivir una pandemia viajando, la verdad, Dios sabe, yo lo digo de razón, Dios sabe por qué hacen las cosas. A ver, pero hablemos del PAN, el Partido de Acción Nacional, ya no solo en México, vamos a hablar del Partido de Acción Nacional en Quintana Roo. Sufre su primera sacudida fuerte en esa elección interna, esa asamblea, te acordarás, porque tú fuiste representante de Chacho en esa asamblea, donde eligen al candidato a la presidencia municipal de Benito Juan, donde está Cancún, y gana Rodrigo Tello. Así es. Pero Chacho se sale del PAN, se va como candidato del Verde, gana incluso la elección, y se dice obviamente que se llevó muchos votos de panistas que lo seguían. Así fue, efectivamente. Esa fue la primera sacudida que yo recuerdo del PAN. Sí, realmente Chacho tomó una decisión muy drástica, él le apostó a todo, le costó posteriormente la libertad, y todos lo sabemos, que en realidad él obtuvo muchísimos votos, pero bueno, yo en aquella convención representé, a través de un discurso como se hacía antes de que empezaran los famosos dedazos, así se hacía, que era una competencia abierta, yo representé a Chacho. ¿Ya trabajó en la presidencia de la República? Sí, sí. Sí, porque fue para el 2000, y esta elección fue para el 2000. Efectivamente, efectivamente. Bueno, entonces, pues perdemos nosotros con Chacho, Chacho se va, y ya sabes el resto de la historia. ¿Y gana la elección con el Partido Verde? Con un partido chiquitito, pues nos hizo amigos, la verdad es que con todo el cariño y con el respeto que me puedan agradecer el doctor Teño, porque creo que hizo su mejor esfuerzo, la verdad, políticamente hablando, no le llegaba en lo más mínimo a Juan Ignacio. Juan Ignacio ganó, esa fue la primera carta que les pude restregar a mis compañeros, porque ellos se empecinaban, en aquel entonces Jorge González Cano, fue conocido, fue presidente del comité municipal, al que le llamamos el piedra porque era una piedra, él se negó, se negó, se negó y se cerró totalmente, y bueno, aquí está el señor, ahí está tu doctor Teño, pues se fue como regidor. ¿Qué dicen? Que lo hicieron ganar porque pues representaba el triunfo de Víctor Viveros, o sea, querían que el PAN no tuviera un candidato fuerte, Chacho ya venía con mucha fuerza, y quería que... No, realmente te mentiría si te digo que... Y Chacho había ganado por primera vez un distrito federal electoral, en Quintana Roo, o sea, si Chacho hubiera ganado la elección con el PAN, esa noche de la elección, y lo fue, y de hecho muchas voces dicen que en realidad ya no, y representaba una amenaza, como en su momento también lo representó Greg Sánchez, que ambos se fueron en el frescobote, ¿no? Y entonces, la historia de Quintana Roo está entre palmaditas en la espalda y sacudones en frescobote. Esa ha sido la realidad. Y bueno, pues... Ahora, sin embargo, a pesar de esta primer fisura que tuvo el PAN, continuó con muchos simpatizantes, continuó dando votos al partido... Sí, la verdad es que tiene su voto duro, muy duro, muy bien. Pero ya se ha debilitado. Yo creo que... ¿Quiénes son los culpables? Mira, yo siento que el Partido Acción Nacional destervició su tema político con un gobernador como Carlos Joaquín, que todos sabemos que no era un gobernador panista, aunque él se refugiaba mucho con los líderes panistas, pero... Pero tú no le puedes echar la culpa a Carlos Joaquín, porque él no era panista. No, 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 no se le ha hecho, definitivamente. A él le puedo decir que las cosas del Estado... ¿De los panistas, de los panistas, panistas, quiénes son los responsables del PAN? Obviamente que todavía los tenemos allá, ahí tenemos allá a Eduardo Martínez, ahí tenemos ahí... Eduardo Martínez García fue dos veces... Dos veces dirigente. Y representante, por decirlo, en una fue presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en la decimoquinta legislatura, y en la decimosexta legislatura, actualmente creo que todavía sigue como presidente de la Junta, porque ya quedan dos días... Está cenando esto. No, en realidad... Y tuvo todo el poder. A eso, a eso voy Jonathan. O sea, fue un desperdicio, pero así como que, a darse cuenta que tirarle rosas a los marrantes. ¿En qué momento se pelea contigo o te hace un grado? Bueno, mira, yo creo que mucho tuvo que ver la decisión en cambios en las cuestiones federales, ¿verdad? Que donde propone... Aquí viene, me dice, él siempre, después de que él ya logró su objetivo, siempre trató de decir que la brecha generacional, que yo representaba a otra él, así es, y que el presente estaba para ellos, y como tú has visto, han sido muy brillantes, muy, muy, pero por su ausencia, ni él estuvo como tres años como presidente de la Gran Comisión, que de hecho la cerró. Se destacó porque esta asociación, soy tus ojos o son tus ojos, no dejó de achacarle lo que se había llevado del Congreso. Que todavía están allá pululando, y pues Mayuri ahí se fue al Senado, ¿hacer qué? Pues yo creo que hacerse guaje, porque yo no he visto realmente que haya alguna... Tres años estuvo diciendo que ella sería la candidata, sería la candidata, sería la candidata a gobernadora, que gozaba de la simpatía de Carlos Joaquín, que gozaba de la simpatía de Eduardo Martínez, y de un sector muy grande de la candidatación. No fue eso, no fue eso. A la hora de la verdad, cuando llegó Marco Cortés, presentaron a la hora y yo ya digo, ¿cómo es que está? Pues es mejor, ella tiene más popularidad, tiene más apoyo, y yo creo que ella la cree vivir. A todos los panistas, independientemente de lo que sea, nos hubiera gustado votar en realidad, por Mayuri como gobernador, que sabíamos que no iba a llegar, como tampoco llegó Laura, pero que no nos hubiera hecho esto. O sea, una candidata que fue del PRI, pero que ya no era del PRI, que estaba en el verde, pero que se salió del verde, que la publicó PRD. Entonces... Que la verdad yo creo que eso es lo de menos. Sí, es lo de menos. No, porque su historia es lo de menos. Es peor que... No, claro, es peor que es. Es peor que cambiar de partido, que además ahorita ya no es un pecado pasarte de un partido a otro. Yo creo que nunca ha sido un pecado. Bueno, pero era un juzgado, era un juzgado, pero su camino de corrupción obviamente le impedía que muchos panistas que sabían perfectamente cuál había sido su trayectoria como Presidenta Municipal de Puerto Morelos, obviamente no aceptaban que estuviera bajo sus siglas abanderando una candidatura. Bueno, yo creo que sí, pero ese malestar, esa modestia, aparte de que tampoco ella supo llamar a los panistas, los supo convocar. Creo que había una dificultad para poderse comunicar con ella. Yo ya sabaje en Mérida, pues en mi año sabático, pero peoró un poquito por la pandemia y no tuve tanto contacto. Pero supe por mis compañeros, que no los he dejado de ver, que no he dejado de tener cercanía con el partido, que pues había habido esa fractura. Pero sinceramente, pues era así como hubo la cantada. Yo siento que los ciudadanos cada vez más se han apartado de lo que son los partidos políticos a la hora de las elecciones. No han entendido aún que ahorita es nuestra metodología para decidir y designar quién va a dirigir los destinos de los municipios, de los congresos, de los estados de la república. Y mientras ellos digan, no me importa, me interesa porque siempre es lo mismo, o sea, no me meto en la política porque es sucia, pues ¿sabes qué? La política se mete con ellos. Porque ahorita las condiciones que tenemos... ¿Por qué el Partido Acción Nacional, y hablo de su Comité de Cultivo Nacional, su Consejo quizá, ¿por qué no ha tomado cartas en el asunto sobre un panista que evidentemente es el principal responsable de su debate? Me refiero a Eduardo Martínez Arcila, todavía diputado, que como bien has dicho, o sea, él era presidente del PAN, él fue copartícipe de la candidatura, de varias candidaturas, que muchas de ellas fue un fracaso, pero también fue el responsable de dividir al PAN, de hacer un lado a personajes políticos como tú que tenían presencia e importancia e influencia en los simpatizantes panistas, porque no hay un juicio partidario al respecto. Yo creo que esa es una parte política que opera en todos los partidos, en donde habrán temas que no tengan explicación, simplemente los resultados, que cada quien los va a interpretar de su manera. ¿No será que el PAN no está poniendo importancia? Mira, realmente en cuestión de la temática de votación, el Estado de Quintana Roo, a pesar de que en divisas y en cosas así, es potencialmente fuerte, en cuestiones electorales no representa absolutamente nada para toda la República, no representa en verdad nada, y con la cantidad de gente que va a votar, me pavor, ahorita ganan las elecciones... Eso tú y yo lo sabemos y lo decimos porque vivimos las condiciones del Estado, ¿por qué? Porque nos entristece que un Estado tan próspero, tan hermoso, tenga tantas calamidades, pero bueno, digo, ya te expliqué, por algo se ha... ¿Dónde está Mercedes Hernández? ¿Dónde está Jonathan Alameda? ¿Dónde está Salvador Restente? ¿Dónde? Bueno, Rogelio Martínez ya no es panista. Lo sabes tú y yo tampoco. ¿Dónde están esos panistas que obtuvieron incluso posiciones políticas de representación popular y que tenían una envergadura muy fuerte dentro del PAN? ¿Dónde están que no hacen nada para expulsar a Eduardo Martínez? Si te digo que se ven más bonitos, pues probablemente estén desempeñando algún cargo dentro de la administración de Carlos, que les tiene todo el tiempo ocupado, y Carlos que les quiera... ¿Pero ya se va? Sí, ya se va. Y hay otros que... Ya se va, ya se va. Que vaya, que están dedicados a sus cosas particulares, que se han apartado un poco de la política, porque cuando vino la... o sea, la rasuradora de los que apoyaron a Felipe Calderón, a muchos elementos, valiosos también algunos, pues lo sacaron de lo que es el padrón de miembros de Acción Nacional y quedaron a la sala. Bueno, yo creo que continúan siendo sus partizantes del partido, pero ya no son miembros activos que tengan ni voz ni voto, nada más el voto constitucional que se da a través de las elecciones. Pero bueno... Si tuvieras que calificar al Partido Acción Nacional de 2016 a la fecha, ¿cómo lo calificarías? Pues tristemente con un ser en conducta, él es allá a un Faustino Huicado dando manotazos para tratar de incrustarse en la legislatura que de veras ni jurídica, ni electoral, ni por su trabajo se merece, porque él está recogiendo lo que dejó de hacer. O sea, yo estoy consciente que la pandemia fue como un retén para muchas actividades, para muchos crecimientos, para incluso la conclusión de algunas obras. No voy a decir, ah, no, no, todo, todo operó, estuvimos guardados en nuestras casas un buen tiempo. Sin embargo, nosotros teníamos la certeza que esto era un impasse totalmente pasajero, que tarde o temprano recuperaríamos este andar natural y seguir construyendo. Pero la verdad es que mucha gente se hizo con hormiga, se aprovechó para dejar de desarrollar sus programas, sobre todo en el tema político. Y además, digo, yo sé eso porque me consta, en el caso de Faustino, ha sido un hombre que no me caes bien, no te hablo. Hoy vi una publicación que hace el presidente municipal de Cancún, de Cristian, y aquí estoy muy feliz con Faustino, abrazado, se resolvió el problema, cuando durante todos estos tres años que ha estado, no ha recibido de Faustino una invitación, no ha compartido con él una rueda de prensa en la selección de candidatos, que es bueno que han animado a nuestras perezas. Yo le voy más a que se eliminen las perezas. Digo, de posible, soy una persona que me gusta decir lo que veo, porque es el ámbito que yo estoy allá. Si Carlos hubiera hecho un buen gobierno, yo estaría mandándole flores felicitándolo. Pero veo que, pues, hacen cosas allá que ni una sola palabra ha dicho con relación al Tremaya. Ni siquiera han llamado a una reunión, a ver, vamos a ver, gente de lo que corresponde este tramo 5, vamos a ver los problemas contra, vamos a ver... Sí han habido algunas, sobre todo cuando estaba muy ríspido el debate entre si debería o no debería el Tremaya pasar por donde finalmente se cambió. Y se cambió, pero yo creo que ahorita atropella más cosas, hemos estado viendo... Ese tramo es difícil por la... Por la constitución del PAN. Pero no nos desviamos de decir. Sí, bueno, ok. Nuestro tema es el PAN. Nuestro tema es el PAN. Nuestro tema es el PAN, sí. Patricio Césarillo fue prácticamente relegada a un grupo que se apoderó del PAN y que ha gozado de las miles del poder, tanto el poder político como el poder económico, en estos últimos seis años. Por decir seis, porque realmente Eduardo Martínez se hacía... Esa ya es el PAN. Antes. No, no, antes. O sea, él me consta porque llegué a ver algunos mensajes donde se ponía de acuerdo con el gobernador Roberto Borges para hacer cosas que le beneficiaran al PRI. Es realmente un ente perverso. Pero Patricia, por prudencia política, dice él, me voy a tomar un año sabático, me pregunté. No, no, déjame decirte. En realidad, yo pensé tres veces lo que iba a ir a hacer. Te comento. Cuando vi que ya no había posibilidad, porque le busqué por todos lados la posibilidad de irme como congresista al Senado de la República, dije, bueno, tengo que asimilar, todavía yo era diputada, voy a disfrutar mi estancia aquí en el Congreso yendo a dar conferencias, tuve la oportunidad de salir del país dando conferencias, tuve la oportunidad también de viajar para conocer otros congresos en las entidades de todo, de todo el país y de hacer muchas cosas para pensar seriamente en un retiro, en un apartarme. Apartarme no por otra cosa más que por darme un tiempo que coincide el tema inseguridad, que coincide la pandemia y que bueno, yo no inventé eso, yo no participé en eso, pero me tuve que hacer un dado, como todos lo hicimos, pues que eran cuestiones coincidentes. Sí, porque si no, mira, no fue, no fue. Así es, no fue por esto, por lo otro, no, 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 la verdad, si a alguien le ha ido bien en términos políticos, porque he podido realizar mi encomienda, ha sido a mí, ha sido a mí, tuve la oportunidad de la tribuna las veces que quise, tanto en el ámbito federal, más restringido, porque son los 500, pero en lo local, por los que estuvieron allá en el sector administrativo, los que iban los martes y los jueves a las sesiones, pues en ningún momento no quieren participar. ¿Y qué vas a hacer ahora? No, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy feliz, la verdad. Escribo, estoy trabajando en unos proyectos de todo lo que es la vida legislativa en Argentina, en Colombia, aproveché para hacer esas relaciones, pues es un trabajo que hago sin necesidad de tanto, de tanta laraca que me tienen distraída, gusto mucho de la lectura, la música, bueno, veo series en televisión, en la razón, en Netflix, en todo lo que haya de por medio. Yo me hace una vida muy tranquila, no, 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 estoy encantada, un kilo de 180 grados, aprendí a cocinar, pues mira, a petición, siempre he estado cerca de ellos, los que me conocen, me aprecian y saben mi trayectoria, no han dejado estar en contacto conmigo, de venirme a ver, de hablarme por teléfono, incluso me invitaron para que yo fuera a presentar mi examen, estuve ya hace diez días para el consejo estatal, lamentablemente para ellos, pues no, no tuve la oportunidad de alcanzar los tiempos para, para el consejo nacional, pero ya me quedo así, me quedo con esto, ¿no? Estoy muy tranquila, muy relajada, muy bien, haciendo cosas que jamás en mi vida me imaginé hacer, disfrutar de mi familia, disfrutar de mis amigas, de mis amigos, disfrutar mi vida personal, mis perros, tengo seis perros, tengo cinco gatos canilqueros aquí en la puerta, que les doy a comer todas las tardes, bueno, realmente, más bien compro la comida, este, estoy acá muy contenta, de verdad, de verdad estoy muy contenta, viví plenamente mis tiempos políticos. El dicho, el dicho que en política no te sales, te sacan, no te metes, te meten, no te han sacado todavía, o sea, si tuvieras una oferta para retornar a Quintana Roo y reconfigurar al Partido Nacional, ¿lo harías? Pues mira, yo le debo mucho a Quintana Roo y por eso sigo hablando por Quintana Roo, le debo muchísimo. Fue un estado que me abrió los brazos y que no he podido desatar ese abrazo, esa es la verdad. Y me duele que las personas que tienen oportunidad de servir, de hacer algo, pues simple y sencillamente ven la forma de quemarse los recursos económicos del Congreso, del Poder Judicial, del Poder no hacen política. Entonces, no es, lo menos importante es lo que se roba, porque no se roban dinero, se roban escuelas de niños, se roban carreteras, se roban parques, se roba todo y eso ya no es retornado. A un niño que tenía seis años y correspondía en una escuela, pero que se casaron en dádivas de otra naturaleza y no les hicieron su escuela, ya no jodieron. O sea, no va a recuperar ese tiempo. Por eso yo digo cuando hablo de la esperanza, que como a la puerta de Alcalá vimos pasar el tiempo, tiempo que no se recupera, tiempo donde se pierde la esperanza, tiempo donde las cosas, aunque tú dijeras, bueno dicen que me robé treinta millones, aquí les van doscientos millones. No, no es eso, es lo que se robaron fue la esperanza, lo que se robaron fue el hacer las cosas, lo que se robaron es devolver a un Estado que te da un lugar de importancia a algo. Y de encima, se ofenden. Yo pongo esta publicación, simplemente, el señor echa a dar a sus troles, a sus... Te refieres a la publicación de ayer. Me refiero a la publicación de ayer. Que como tú bien dices, en el 2016, yo saqué un video en donde decía que le dieron oportunidad a los chiquimaneños, que ellos habían sido sus mayores notantes, que había sido la gente que había confiado en él, que para qué traía gabusinos que venían de otros lugares, que solamente iban a apuntar su dinero y se iban a alargar y nos iban a alargar Quintana Roo desechos. Eso fue lo que dije, eso fue lo que le molestó a Carlos Joaquín, eso fue lo que nos separó. Y ahora, lo repites. No, no, le digo la verdad, él dice el presidente que se vaya a trabajar por mí, bueno, ahí estará cómodo, ¿no? Y que se vaya y... ¿Le dices un resentimiento a Carlos Joaquín? No, fíjate, le siento lástima por un hombre que buscó, así como López, López buscó 18 años ser presidente, ¿para qué? Para que sea locutor y ha encontrado un canal. Fue lo mismo con Carlos. Se salió de su partido que le dio tantas cosas que fuertes, con tantos turistas que interesan en Morena, se salió y lo comijó el PRD y lo comijamos nosotros. ¿Qué fue lo primero que hizo? Mira, y ¿sabes una cosa? Carlos Joaquín. El primer contacto que tuve en Quintana Roo con los panistas fue en mi oficina. El 16 de febrero del 2016, cuando yo inauguré mis oficinas de enlace, me habló, al frente del Mercado 28, me habló Eduardo para decirle, oye, recibirías a Carlos allá, me habló este hombre entre los ojos azules, Ramón, Ramón Martín, me habló, oye, Patricia, no, Ramón Martín Azuel. Ah, Ramón Martín Azuel. Así se habla. Este, me habló, encantado de la vida. Allá había una reunión porque yo invité a mis compañeros, yo los traje a Cancún de todos los municipios, los traje, los recibí, me hice un lado para que él fuera recibido, tenía yo a compañeras de Campeche, de Veracruz, de aquí de Yucatán, que allí estuvieron. Bueno, yo lo recepcioné, yo lo recibí, y el Señor se le olvidó. Por eso, amigo, nosotros lo recibimos para que él sea nuestro guía, nuestro Adalí, pero valió un carajo. Esa es la verdad. Y que le digan a mí sus troles enviados, estos peceritos que andan por allá, que me estoy diciendo que yo no voy a notarías, yo no tengo nada de eso, pero tengo que decir. Vuelvo a la pregunta porque vale la pena volver a hacerla. ¿Tienes algún resentimiento, coraje, sentimiento? Siento lástima por las personas que tienen la oportunidad de hacer algo y no hacen nada. Eso es lo que siento. Pena, pena. Bueno, la pena puede tener muchas lecturas, y eso es lo que tengo. Pena nada más, recordarles que no hicieron la tarea. Que muchos que lo ven grandioso porque le devolvió el trabajo, porque hizo esto. Digo, qué bueno, qué bueno. No todo es malo. Cuando hay un contexto general, hay cosas que se hicieron bien. Por supuesto que las hay. Desde luego que sí. ¿Qué va a pasar con el pan en Quintana Roo? Pues mira, si no se ponen vivos, y hacemos un lado a estos elementos que estamos hablando de la senadora Mayuri, de este muchacho de Eduardo Martínez en primer lugar. Faustino Huicard. Faustino Huicard. Y cuatro o cinco más nombres. Camarillas. Fue una camarilla. Yo creo que el Partido Nacional es mucho más que estos personajes. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Están tomando en serio la reconstrucción del pan. Y si se, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, si no quieren dejar el poder dentro del pan y seguir manipulando. Pues mira, yo creo que ahorita ya lo mismo pasó a nivel nacional. Pues Marco Cortés también tuvo que tomar ciertas definiciones. Sí, porque viene la elección presidencial. O sea, tiene que sacudir al pan. Así es. Más 13 puntos, ya no sé cuánto que representamos en votos son importantes. Yo creo que ahorita, pues, la fuerza y la evidencia. A mí hay un momento en que no me interesa. Yo soy una mujer política. Como tú bien dices, ni nadie me saca, ni nadie me dice que está por acá. Yo soy autónoma, soy libre. Creo que me ha ganado ese respeto. No soy una persona. Yo soy una persona de la tercera edad. Aunque parezca de la primera edad. Pero eso soy. Y que muchos no quieran respetar a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. A sus mayores. Pues ese es pego de ellos, pego. Yo soy una persona que considero que al menos voy a ser justa en mis decisiones. Y no te preocupes por los trones. No, no soy preocupada. La verdad, me ha dado. ¿Sabes qué? Me dio una fortaleza saber que para un X, soy 3X. ¿Eh? Entonces, aquí se manda a todos allá. Pero fulacos. Ay, ¿y qué tú? ¿Sabes qué? Igual, y él no mandó nada. Hay gente a su alrededor que lo cuida. Bueno. Bueno. Sí, también, también. Yo, bueno. Yo conozco Carlos desde hace muchísimos años. Puedo jactar que hay una amistad. Y te puedo decir que a veces él está preocupado por cosas más allá. No, no. También lo entiendo, ¿eh? Y créeme que quiero pensar que así es. Y créeme que, pues vaya, el otro día oí a Colosio Junior, por el tema que pasó hace muchos años, yo creo que de un casino allá en Monterrey, expresarle las gracias y decir públicamente que los funcionarios de aquel entonces no habían hecho su tarea. Eso no va a resucitar a los muertos, no va a reconfortar, pero va a reconfortar que existe gente que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y todo lo demás bien puesto. Pues yo te agradezco mucho, como siempre, que te hablas así como te habiste nuevamente cuando platicamos y que me lo permitas hacer transmitiendo para, pues, un poco contrapuntos con mucha gente y contrapuntos noticias. Y, sobre todo, que me des la oportunidad de estar en tu casa. No, yo, independientemente de lo que tú hagas, que es tu trabajo y lo haces bien, eres mi amigo y te quiero un chingo y lo sabes. Sí, claro. Lo sabes. Y me lo vas a demostrar ahorita porque vamos a ir a comer queso reviento o algo así. O sea, yo, yo soy traco, ¿no? Ya me consentiste con un abrazo muy fuerte cuando me recibiste, con un tequilita, este, que sabes que me gusta y, este, y ahora, después de este interesante programa donde le aportaste a nuestro auditorio, pues, muy buena pidiendo información. Pues mira, también quiero agradecer, yo sé que tú tienes un público, yo sé que tienes gente que te sigue por la información, verás, oportuna, pero sobre todo amigable, amena, que haces. He visto tus entrevistas. Yo soy una de tus seguidores. Gracias. Y saludarlos a todos. Y, en serio, digo, no soy una fiera, simplemente soy una mujer que tendría que sentarse en una silla cómodamente y ver el espectáculo. Nada más. Eso es importante, ¿no? Que has logrado sostener paz y tranquilidad en tu vida y que, pues, ahora, pues, desde donde estás puedes ver tu opinión y que, además, lo tratas de hacer de una forma positiva, ¿no? Nuevamente, gracias. Gracias a todo el equipo de Cancún Chasen y Contrapuntos. Lo tienes que desde Cancún nos están apoyando para que todo esto se multiplique a distintos grupos y distintas plataformas. Gracias a todos. A ver, a más té, a todos. ¿Toni ya está conmigo? No, a todos ya está conmigo. No. Este, Gabriel al final, yo a Dan Estrada Junior, en fin. Sí, no, yo sé que estás bien protegido. Quizá no pensé en eso. Ya veinte años, bueno, ya el próximo año cumplimos veintiún años como grupo. Bueno, y esta es tu casa y cuantas veces vengas aquí a Mérida voy a matarte si no me entero y no me hablas, ¿eh? No, yo siempre te hablo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Pablo. Gracias a nuestro auditorio. Gracias a nuestro auditorio. Y nos vemos en la próxima. Ya saben, este tipo de programas son palos. Hasta luego.